¡Grabando! ¡Pum! ¡Hola Caóticos! Hoy vamos a hacer la primera reacción en Caóticos a Kim Loaiza Me la pidieron justo ayer y digo, vamos a ver quién es Kim Loaiza Bueno, he descubierto que Kimberly Loaiza es una celebridad de internet Empecé como youtuber con un canal hablando de temas de belleza Cuando me levanto por la mañana y me pongo delante del espejo Me miro y digo, me tengo que maquillar Creo que ahora mismo se ha posicionado como una de las influencers o youtubers referentes en México Delante de mí me veo diferente Y ha sacado este tema desde el año 2019, creo que ya impulsionó en la música Así no he mirado mal las fechas Y ha sacado este tema reciente, recién estrenado, que se llama Queso por... te Queso por te, que al principio no he mirado y digo, esto qué es A ver qué significa Queso, una canción que se llama Queso No, no, Queso por te Como no conozco mucho de su historia me voy a guiar por vuestros comentarios para entender bien Supongo que esta canción tiene una referencia final, un destinatario Hay un featuring con la banda o el grupo Codiciado que hacen Regional Mexicana Vamos directamente a ver este tema, este vídeo No te olvides que si no estás suscrito al canal puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte los vídeos Pero además, si esta reacción te gusta, no te cuesta nada, dale like Botoncito el dedo arriba, ¿vale? Te lo espero Gracias ¡Vámonos! Somos caóticos Os recuerdo que por temas de copyright voy a ir pausando el vídeo y que aprovecharemos las pausitas para comentar Play Son dos minutos y medio de canción Corrido tumbao Que guapa es Puro Codiciado, loco Vale, la música del corrido tumbao ya la reconozco rápidamente Es algo que antes me costaba reconocer pero gracias a los artistas a los que estaba reaccionando Creo que es un sonido muy característico que además cada vez se está expandiendo más Vamos a seguir viendo el vídeo hacia donde nos lleva Ella está espectacular pero está en una especie de vertedero de coches, ¿no? Por decirlo de alguna forma ¡Qué guapa, eh! ¡Muy guapa! ¡Voy a la patrulla! ¡Guau! Un whisky pa' calmar la sed Casi no tomo pero es que esta vez la fiesta hay que saber seguir Me encanta la voz de este chico No sé ahora mismo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el cantante de Codiciado? Eric Aragón Vale, pues Eric Aragón, si Google no se ha equivocado, es el cantante Tiene una voz muy bonita, ¿eh? Me gusta mucho su voz No le encuentro una salidad Le digo una voz bastante limpia, bastante voz de pecho muy bonita Vamos a continuar Vale, ella también tiene la voz muy bonita, ¿eh? Muy afinada, muy limpia Se nota que la chica tema de la belleza lo lleva porque tiene una imagen súper cuidada No he encontrado la letra por ningún lado Así que lo que trato de es de entender todo lo que va diciendo la canción, ¿eh? El look, el estilo que lleva es soberbia, es maravillosa Las imágenes me gustan mucho porque mezcla el glamour de su imagen De la estética tan bonita que tiene con un lugar de trabajo Con chispas, con restos de vehículos, estanterías Me gusta, me llama la atención el contraste, no da una cosa con la otra A ver si voy pillando la letra VIP Lo que tengo sé que no es eterno por eso lo disfruto con los míos Tengo que ser sincero que le entiendo mejor a Eric que a Kimberly Pero me gustan mucho los dos, la fusión que tienen A ver si en algún momento cantan juntos y puedo disfrutarlos en sus voces juntas o haciendo algún tipo de armónicos Lo he ganado, me he jodido Seguiré subiendo Este es mi momento Estoy viviendo lo que un día se soñó Andamos en la cima, todo se me dio Todo se me dio Esto sí que lo he pillado perfectamente y además me gusta Es como vuelta a creer en uno El empoderamiento a lo que uno ha llegado a visualizar en un momento Y se ha cumplido y se ha conseguido Estamos en la cima Es un mensaje positivo Y que soporten Que hoy soporten Y si tanto los molesta ¿A qué me oye? Pues también es verdad Me queda claro que la envidia es una enfermedad Total Y de verdad Espero que se mejoren Wow, mira ese mensaje me gusta mucho Estoy completamente de acuerdo con ella La gente que tiene envidia tiene una enfermedad Y lo único que se le puede desear es que mejoren Porque no le hace bien a nadie tener envidia Porque una cosa es tener envidia sana y decir Joder, que envidia me das Pero envidia sana O sea, me alegro mucho por ti Al final es como Yo también quisiera estar en esa situación Pero me alegro por ti Al revés La envidia real, la que es dañina es No disfrutas del éxito de otra persona Eso sí que es una enfermedad Hoy todo lo que tengo Sé que no es eterno Wow, me ha flipado el coche Por eso lo disfruto con lo mío Me lo he ganado, me he jodido Eh, me lo he ganado, me he jodido Creo que ha dicho O sea, que me lo he tenido que trabajar fuerte No sé si dice eso, ¿vale? Si no me corregís porque la letra no la he encontrado Es lo que entiendo Sé que el tiempo no es eterno Por eso lo disfruto con los míos No sé si está diciendo con los míos Y eso a mí me parece súper acertado Es que esa es la actitud Y eso te lo va dando la madurez mental No la edad La madurez mental El poder despertar, despejarte Sí que la edad te va ayudando a ver las cosas Me encanta ver gente joven con la seguridad De Kimberly Lo disfruto con los míos Me gusta muchísimo, eh La imagen de los dos Me gusta en la letra Sí es pegadiza la canción Una vez que entra el estribillo Ya te va calando Ya se te va quedando Además el mensaje suma, aporta Mi voz Me lo he ganado Me he jodido Seguiré subiendo Este es mi momento Seguiré subiendo Estoy viviendo lo que un día se soñó Andamos en la cima Todo se me dio Todo se me dio Joyas, cofres de tesoro Pero sigo subiendo O sea, estoy en la cima Andamos en la cima Pero yo sigo subiendo Uno puede caer Y si caes Te levantas Cuando lo necesites Tampoco podemos estar en una lucha continua Te tomas tu tiempo de relax Y vuelta para arriba Pero disfrutar del camino No permitir que el camino Por las expectativas Sea frustrante ¿Estáis o no? ¡Anda! Joder Ya se ha acabado Wow, como mola esto Todas las piedras Todos los diamantes Por ahí flotando Oye, me ha gustado mucho Más de lo que pensaba Porque me sucede Que escuchando corridos tumbados En muchas ocasiones Se me hacen como muy similares Unos de otros Pero siempre hay algo Que hace que de repente Conecte con una parte de la canción Y aquí me ha encantado Primero Que sea un chico y una chica Me ha encantado la voz de él Me ha encantado la voz Y el estilo que tiene ella Me ha encantado la letra ¿Ah, sí? El vídeo tiene imágenes muy, muy buenas Y me ha sorprendido Bueno, lo voy a dejar aquí Os dejo a vosotros Para que me digáis en comentarios Que os ha parecido este vídeo Que sabéis de Kim Que sabéis de codiciado Cualquier cosa que me haya equivocado Me la corregís Nos vemos en el siguiente vídeo Un beso muy fuerte Y hasta la próxima Chao Chao